¿Qué es la bendición de Dios? Hay un pasaje muy importante que queremos resaltar en esta semana, que es 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. En 1 Corintios 13, el apóstol San Pablo, usted sabe, está hablando del amor. Y él dice, en el versículo 3, que nosotros podemos dar todo lo que nosotros tenemos. Incluso podemos dar nuestros propios cuerpos para ser quemados. Podemos entregarlo todo, podemos entregar hasta nuestra propia vida. Y si lo hacemos sin amor, la palabra de Dios dice, de nada me sirve. Entonces, muchas veces yo estoy encontrando a familias en el continente latinoamericano que están dando en forma inapropiada, que están dando por interés. Están dando y están esperando a ver qué es lo que Dios le va a dar a ellos. Ellos están dando porque esperan recibir. Y no es que no vamos a recibir, claro que lo vamos a hacer. Toda la palabra de Dios es verdad, ¿no es cierto? Y Dios ama al dador alegre. Dios bendice a aquel que no es tacaño, ¿no es cierto? Y cuando nosotros damos generosamente, Dios es mucho más generoso para nosotros. Pero cuidado, la palabra de Dios explica específicamente cómo es que Dios espera que nosotros demos. Y Primera de Corintios 13, 3 dice, si nosotros damos y damos sin amor, no lo hacemos por amor, entonces, ¿de cuánto nos sirve? De nada me sirve. Entonces, yo quiero que usted vaya a su casa y esté pensando en esto. ¿Cómo estoy dando a la obra del Señor? ¿Estoy dando por amor? ¿Estoy dando porque amo a Dios y a su reino? ¿O estoy dando por los panes y los peces? Estoy dando por interés. Aprendamos a dar por amor. Porque si no damos por amor, de nada nos sirve nuestra ofrenda. Entonces, yo entiendo que quizás usted está pasando por momentos difíciles en su vida económica. Por eso es que en el día 22 de esta experiencia hemos colocado allí algunos versículos bíblicos para animarle. No todos están pasando por un momento bueno. Estos son momentos difíciles económicamente para las familias de nuestro país y de todo el mundo. Pero en medio de estas dificultades que nosotros tenemos, con poco, nosotros podemos hacer mucho para la obra de Dios. Y queremos animarle a que usted vea la posibilidad, ¿no es cierto?, de con lo poco que usted tiene, hacer mucho para la obra de Dios. Todos podemos dar a la obra de Dios. Tengamos mucho o tengamos poco. Todos podemos dar. Es una cuestión de actitud. Aquel que tiene un corazón generoso siempre va a encontrar una manera de dar. Aquel que tiene un corazón tacaño siempre va a encontrar una manera para no dar. Siempre hay algún problema o alguna cosa en la que él tiene que invertir y no puede dar justo que me tocaba y no puedo dar. Pero la persona que tiene un corazón generoso siempre va a encontrar una manera de dar. Me acuerdo hace algunos años atrás, me llevaron a enseñar la palabra de Dios a una prisión de alta seguridad, de máxima seguridad, en la isla de Puerto Rico. Tengo excelentes amigos en el área de San Juan y en toda la isla, ¿no es cierto? Y una de las cosas que ocurrió es que uno de mis videos llegó a esta prisión de alta seguridad y allí tenemos un grupo de hermanos en Cristo que han conocido al Señor Jesús estando prisioneros allí. Y usted se imagina las situaciones, ¿no es cierto?, que les llevaron a esta gente hasta ese lugar. Entonces, ellos vinieron a mis videos y le pidieron al capellán, si la próxima vez que yo estuviera en Puerto Rico, yo no pudiera pasar a visitarlos. Entonces yo dije, por supuesto que sí, me encantaría ir a una prisión de alta seguridad, ¿no? No sé por qué lo dije, pero bueno, acepté ir. Pero fue realmente un gozo encontrar a estos hermanos en ese lugar. Cuando entramos, creo que fueron siete u ocho puertas de seguridad que tuvimos que pasar entrando cada vez más adentro de la prisión. Al final llegamos a un lugar que tenía cuatro paredes, pero no tenía techo. Entonces el capellán me dijo, bueno, esta es nuestra capilla. Lamentablemente todavía no le hemos podido poner techo, pero aquí nos encontramos una vez por semana para adorar al Señor. Yo dije, magnífico. Entonces nos metieron ahí adentro, cerraron la puerta, ¿no?, con candados, con trabas, y fueron trayendo a los prisioneros uno por uno y echándolos ahí adentro. Cuando me entraron a traer los prisioneros, que los estaban revisando todos y estaban todos encadenados y les sacaban las cadenas una vez que estaban adentro del lugar, ¿no es cierto?, bajo barrio, barrocotes y todas las cosas. Yo me pregunté, ¿qué estoy haciendo acá? Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Será que de aquí iré a encontrarme contigo cara a cara? Porque realmente me daba más o menos miedo, ¿no es cierto?, esta gente que tenía unas caras. Gracias al Señor que sus corazones habían sido transformados. Las caras no, ¿no? Se veían terribles los hermanos, pero bueno, el Señor los perdonó a ellos y a mí también. Entonces estábamos todos como una familia en el Señor. Tuvimos un tiempo tan agradable de adoración al Señor ese día. Entonces, cantamos un ratito, ¿no es cierto?, un par de testimonios y llegó el momento en el que yo tenía que predicar ese día y llegó el momento allí de la ofrenda. Entonces el capellán dice, bueno hermanos, este es el momento de la ofrenda. Y yo estaba parado al lado de él y pensé, ¿qué ofrenda? ¿Ofrenda de qué? Si esta gente no tiene absolutamente nada. Incluso antes de traerlos a la capilla, les habían quitado toda la ropa y los habían revisado para estar seguros que entraban a la capilla sin nada. Nomás con sus vestimentas y que la vestimenta no tenía nada, por una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces yo estaba parado allí y el capellán dice, bueno hermanos, estaban todos en un círculo, es el tiempo de la ofrenda, están listos. Y los hermanos dicen, sí. Y yo digo, ¿listos para qué? Si no tienen absolutamente nada. ¿Listos hermanos? Amén, dicen. Entonces, uno, dos, tres. Y los hermanos dicen, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese día, mis hermanos, yo aprendí una gran lección. La gran lección de mi vida en ese momento fue que puede que tú no tengas un peso partido por la mitad en la vida y todavía puedes dar, por lo menos, la gloria a Dios. Siempre podemos darle algo al Señor, siempre. Y siempre podemos alabarlo, aunque sea cantarle y darle gloria a Dios. Entonces no pienses que porque tú estás pasando por un momento difícil, no puedes dar nada a la obra del Señor. Habla con el Señor y dile, Señor, yo quiero ofrecerte algo. De aquí a unas semanas más viene este domingo de máxima generosidad en la iglesia. Padre, proveeme a mí. Dame semilla. Tú eres el que das semilla al que siembra y pan al que come. Dame a mí también recursos económicos que yo pueda llevar a la iglesia en este día de alta generosidad. Entonces, vamos a enfatizar en esas ideas y darnos cuenta de que, aunque tengamos poquitos, siempre podemos hacer mucho para la obra del Señor. ¿Hiciste las tareas esta semana? Esta semana había que hacer una lista de los ministerios o proyectos que hemos apoyado en el pasado o que queremos apoyar en el futuro. Para hacer esa lista es muy importante que hables con el Señor, que le pidas al Espíritu Santo que te vaya guiando. Quizás en el pasado has estado apoyando algunos ministerios, escríbelos allí. Quizás has apoyado algún proyecto de la iglesia, escríbelo allí. Y luego mira para el futuro y di, ¿en qué proyecto me puedo involucrar yo con la iglesia? ¿En qué proyecto me puedo involucrar yo en mi ciudad? ¿Qué ministerio puedo estar apoyando en el reino de Dios en el futuro? Señor, ¿a quién quieres que yo apoye en la obra del Señor? ¿Hay algún orfanatorio? ¿Hay algunos niños que necesitan ayuda? ¿Hay algunos ministerios que necesitan recibir de mi apoyo económico? Entonces, esta es una semana muy importante. Quiero que realmente escribas allí todos los ministerios que has apoyado en el pasado y algunos ministerios que puedes apoyar en el futuro porque vas a tomar la decisión delante del Señor en cómo es que los quieres apoyar con tu generosidad. Y luego vas a escribir allí, ¿no es cierto? Señor, este es mi plan de generosidad. Estas son mis metas de generosidad. Así quisiera apoyar a estos ministerios en el futuro, así quiero apoyar a mi iglesia en el futuro. Y vas a traer eso delante de la presencia de Dios. Traes tus planes delante del Señor. La palabra del Señor nos enseña que debemos armar nuestros planes y luego traerlos delante de Él. Y Él puede bendecir estos planes que tú tienes y te va a dar los recursos necesarios para cumplir con su voluntad. Entonces, coloca allí esas metas que vas a tener por delante. Nuestro enfoque en esta semana está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 10 y 11. La primera parte del verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 10 y la primera parte del 11. Dice así, El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Eso significa, Dios que da semilla al agricultor, ¿no es cierto? Para que Él pueda sembrar, da pan a los hambrientos para que puedan comer. Él también te va a dar a ti todo lo que tú necesitas para que puedas vivir apropiadamente en tu vida y además tengas un excedente que puedas invertir en la obra de Dios. En esta semana que viene, Dios va a estar proveyéndote a ti en forma inusual de algunos recursos económicos y te va a abrir la mente a algunas cosas que tú puedes hacer para poder cumplir con su voluntad y bendecir su obra en estos meses, en estas semanas que vienen por delante. Entonces, si quieres, puedes memorizar 2 Corintios 9, versículo 10 y la primera parte del versículo 11. Yo estoy seguro que en la medida en la que tú haces carne este versículo en tu vida, te vas a dar cuenta de cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas y nos provee a nosotros para que nosotros podamos proveer para la obra de Dios también. Entonces, adelante con el tiempo de interacción y discusión y que Dios te bendiga ricamente.